Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Obviamente este tema de las escuelas de turismo tienen como, digamos, objetivo formar estudiantes, pero también no solo especializarlos en las áreas, sino que también tienes otros objetivos, como es la de buscar cómo incorporarlos a planes de formación más allá, alejados del tema de violencia y por supuesto también de la condición de migrantes que hoy en día se ha puesto muy de moda este tema. Ministro y Vice-Ministro. Bueno, muy buenos días Ernesto, muchas gracias por darnos la oportunidad. Este es un tema muy interesante, además es novedoso, tiene un componente de un proyecto piloto que justamente lo estamos trabajando con la Cámara Salvadoreña de Turismo, Casa Tour, y en la que por iniciativa de ellos, quiero decirle, han hecho una excelente labor con el apoyo nuestro y de la cooperación. Creo que es un proyecto que lo estamos observando muy de cerca porque tiene varios componentes interesantes. Uno, no solamente es la formación que tienen los jóvenes en diferentes temas, gastronomía, servicios especiales, inglés, etc., sino que también tiene las posibilidades de abrirle la puerta para que vayan a hacer sus ejercicios de trabajo a hoteles, porque hay un convenio con hoteles y Casa Tour que nos va a permitir generar ese desarrollo. Esta es organización específica para que los que trabajan en turismo conozcan, desarrollen eventos, puedan realmente hacer sus actividades, puedan hacer programación, planificación, etc. Aunque es bueno recoger un poco también el aporte que algunas universidades están dando en esta materia. Entiendo que ahora las universidades están abriendo escuelas y carreras especializadas. Carreras de turismo. Incluso también el mismo bachillerato creo que algunos colegios lo están ofertando. Claro, la cantidad y el volumen de estudiantes de turismo en las universidades que tienen esta carrera va incrementando permanentemente. Pero además de esta que es la capacitación, dijéramos, formal, se está abriendo por parte del sector privado escuelas, academias de surf, por ejemplo, está haciendo una inversión grande en una academia pro surf, ¿verdad?, en el Sonte, donde vamos a tener una academia de surf en el país de primer nivel. O sea, una academia deportiva, ¿no? Una academia deportiva que no existe en el país y que es privada. Dedicada al surf. Exacto, y que ya tienen sus mercados bien ubicados, ¿dónde van a venir precisamente la gente? O sea, está del turismo, está emergiendo, emerge lo que serían nuevas opciones, ¿no?, de desarrollo en esta parte. Con ese énfasis me pregunto, ¿cuál es la experiencia que se recoge de la escuela modelo que se tiene en la libertad? Fíjate que te voy a dar otros elementos para complementar el tema de la escuela de turismo, ESCATUR. Nosotros tenemos un programa que hace dos días pude estar con ellos, es el programa de turismo joven, que va ligado justamente a la formación de jóvenes y de profesionales en materia de turismo. Lamentablemente el país pasa por una situación de violencia y de inseguridad bastante crítica. Yo recuerdo que hace dos meses usted tuvo que reaccionar alrededor de esta colocación en el ranking que bajamos de los niveles de inseguridad que estaba golpeando mucho el país. Incluso salió como el peor evaluado en turismo a nivel centroamericano. ¿Cómo de alguna manera esto fue atendido por ustedes como actores responsables de velar por el turismo en el país, ministro? Bueno, nosotros y yo personalmente hice una evaluación justamente de ese trabajo, del Foro Mundial de Competitividad de Viajes y Turismo. Y fíjese que cuando uno va al detalle, en este momento he desarrollado un modelo econométrico que me permite valorar y sensibilizar las variables, que son 14 variables y cada una de esas variables tiene un montón de variables adicionales. Lo que nos hemos encontrado es que si cambiamos primero el tema de seguridad, eso nos coloque en una posición casi igual que Costa Rica, ¿verdad? Fíjese usted lo sensible que es esto, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos resuelto el tema de seguridad, el turismo pudiese aportar probablemente mejores condiciones para la economía, para el empleo y las oportunidades. Y para evitar las violencias. Pero no es cierto, pero no es cierto tampoco que a pesar de los problemas no hemos generado todo este trabajo bien interesante. Muy de acuerdo. Ese es un aspecto. La evaluación que nos hicieron en el tema de seguridad, yo lo tengo acá justamente, es una valoración totalmente negativa. Es decir, de 134 puntos como máximo negativo, nos colocaron 133. Es decir, un trabajo, yo diría demasiado incisivo, sin tomar en consideración todo el trabajo que se ha hecho en el gobierno, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. El Salvador tiene una condición interesante de apertura internacional para los negocios de turismo, la competitividad de precios, somos bastante competitivos, y el tema de la sostenibilidad ambiental. Es decir, estas son variables que se miden para poder calificar el ranking que tiene el tema de violencia. No, el tema de turismo. El tema. Sí. Es decir, por eso yo te planteaba que son 14 variables. A nosotros nos evalúan por la infraestructura de servicios turísticos, por la infraestructura de carreteras, por el aeropuerto, por la frontera, por migración. Cuando sumamos todo eso, hay una reversión. Sí, entiendo esto. No. Es un tema muy discutible. La infraestructura turística salimos muy bien, pero no salimos bien en la parte de seguridad. De seguridad, sí. No salimos bien, te voy a dar otro ejemplo, digamos, recursos naturales. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las valoraciones se ve la destrucción que tenemos en la parte forestal, de la gente que le prende fuego. Claro. Eso está acá. A ver, y esto es discutible. Este es un tema discutible. No sé hasta qué punto las cifras, de alguna manera, son aves de buena advertencia, como también de malajueros, si lo queremos ver. Porque aquí tenemos un problema bien serio. Uno de los más grandes cientos turísticos que tenemos en la región del Golfo, que es el caso de la Riviera Maya, en el caso de Cancún. Cancún tiene un problema serio, serio, de delincuencia hoy en día. No me lo estoy inventando yo, ahí lo estamos viendo, hay masacres. Y estamos hablando de un centro turístico de primer mundo. Creo que las cifras que da Roberto van a superarse cuando tengamos esas capacidades económicas y podamos realmente llegar a negociar buenos paquetes con ellos. ¿Qué papel juega, está jugando el BID con todos los proyectos? Están organismos internacionales financiando esto. Este día, por cierto, en la sección negocios del periódico El Diario de hoy, destaca una noticia, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, invertirá en fondos de turismo en Honduras. ¿También estamos nosotros dentro de esa categoría de cooperación? Sí, nosotros tenemos ahorita ejecutando un proyecto, un programa con el BID. Es un programa que tiene más de 33, 39 proyectos aproximadamente que están impulsando. Y por cierto, esta semana pasada ya firmamos el contrato para el diseño y construcción de la plaza marinera. Es decir, vamos avanzando en esto precisamente, vamos inmediatamente a pasar al contrato de supervisión de la misma y vamos a entrar ya en el trabajo de ejecución, dijéramos, de estos proyectos que están financiados por el BID. Son 25 millones de dólares que nos están financiando y es en la historia el primer préstamo que nosotros conseguimos como país para turismo. Es decir, también tenemos que ir comenzando, ¿verdad?, a dar pasos en esto. Si esto nos da resultado precisamente, vamos a tener entonces potencialmente el espacio para poder acceder a otros préstamos y beneficios en otros lugares del país. Ahora son beneficiados nada más 11 municipios del país, 5 del Departamento de la Libertad y 6 de Usulután. Hoteles se están construyendo, ya tú ves en San Salvador que se están levantando, ya casi están listos un par de hoteles de primer nivel. Con el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo tenemos 52, 51 proyectos que estamos elaborando. Exactamente, te puedo dar el detalle porque lo tengo acá, tenemos 19 proyectos ya finalizados, ya están listos. Tenemos, para orden de dar inicio, tenemos un proyecto que es el más grande, que es Plaza Marinera, ya firmamos contrato. Tenemos el proyecto, 9 proyectos en ejecución, distintos proyectos en ejecución que salen más de 1.2 millones de dólares. Tenemos proyectos que están para elaboración de contratos para firmarlos y proyectos en proceso de contratación, tenemos tres. Y elaboración de TDRs, tenemos tres. Es decir, todos estos proyectos que al final nos dan el visto bueno, por eso es que yo no había hablado un poco de este programa, porque estábamos trabajando todo el endamiaje. Ahora ya vas a vernos inaugurando obras, poniendo primeras piedras, trabajando en proyectos interesantísimos. Por ejemplo, estamos desarrollando con una consultora muy importante de españoles todo el Registro Nacional de Turismo. Todo el programa de Registro Nacional de Turismo lo vamos a reconvertir con tecnología de punta. Es decir, el empresario va a poder registrarse vía redes sociales, página web, vamos a tener promociones con estrategias totalmente distintas y además estamos haciendo un trabajo con Sweet Contact muy importante también, que son de estos proyectos que yo te estoy hablando. Pensamos que en el 2018 vamos a tener grandes avances, estamos en un 90% para finalizar la primera etapa del proyecto del Cerro Verde, quiero decir, estamos y espero pues que lo podamos hacer y que ojalá puedas estar con nosotros presentes. Pero muy bonito está quedando. ¿Cuándo se concluye y cuál va a ser, digamos, el enfoque o la proyección de concesión de este importante hotel verde, como su nombre mismo lo dice? Este, yo diría que este hotel va a estar listo cerca del 2019, lo estoy haciendo por etapas, estamos trabajando por etapas, pienso dejarlo listo. Mi primera versión que te puedo dar es que será administrado por Corsa Tour, mientras lo finalizamos, tendremos que amueblarlo para que tenga, y lo vamos a ir abriendo por etapas. Si tenemos 10 habitaciones listas, vamos a dejar que estas 10 habitaciones sean utilizadas por la gente, nacionales o internacionales, y que estos puedan realmente disfrutarse. Lo que representa del gasto y el apoyo a esta parte hotelera en el país. Sí, actualmente del turismo que viene al país, el 15% es turismo de convenciones, precisamente. De ahí el 38% es turismo familiar, un 39% es turismo de ocio. Dijéramos que esos son los tres grandes componentes que nosotros tenemos. Ahí está clavado precisamente el turismo de convenciones. Actualmente tenemos 469 hoteles, con una oferta de más de 6 mil y tantos, 9 mil y tantas habitaciones. Pero este año, al finalizar este año, van a terminar de construirse un par de hoteles más, con una capacidad grande, fundamentalmente, que van a tener como mercado el turismo de convenciones. Ahí vamos a tener, solo en dos hoteles, casi una nueva oferta de 300 habitaciones más, casi 300 habitaciones más. Es decir, vamos a dar un salto cualitativo en lo que es turismo de convenciones para el próximo año, para el 2018, que va a ser muy sensible en el país. ¿Tienen algunos eventos mundiales, digamos, de convención programados ustedes? Nosotros estamos respaldando todos los eventos que están haciendo. El ministro contaba ya el evento que nosotros hicimos este año con la Organización Mundial de Turismo, el evento que se está realizando en estos momentos, y diferentes instituciones hacen eventos. ¿Y el buro de convenciones existe todavía? Recuerdo que en el pasado era importante, era importante porque era su giro, ¿no? Era el de promover al país y como un centro de convención. Pero tú puedes ver, además de los hoteles nuevos, los hoteles que ya están invirtiendo en transformarse. Aquí cerca, los hoteles que tenés en esta zona, se están transformando totalmente. Uno llega a un hotel que hace tres años tenía una piscina enorme, ahora la ha reducido. ¿Por qué? Porque no es para ir a bañar, sino que es para convenciones que lo están haciendo. Y han despertado también en llevar, digamos, la oferta a las empresas y decirles, miren, pueden venir a capacitar a su gente acá, pero este tema también del buro de convenciones existía antes. Por eso pregunto de nuevo, ¿existe o lo absorbe Casatour? Sí, yo creo que todo el trabajo que se ha hecho es a través de la central, de la gremial central de Casatour. Y ellos tienen ahí diferentes grupos que se dedican a diferentes actividades, diría yo.